¡Ay! Tiro libre en directo que va a tomar el conjunto defensor Sporting en la última zona. 17.45 de este primer tiempo. Partido empatado hasta el momento entre Boston River y Defensor. El balón que va dominando. Agustín Santana a punta derecha. Va saliendo el Violeta. Balón largo acá. Viene tratando de dejar Balboa. Se viene Balboa. ¡Va el Rocky! ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor! ¡Ay! ¡Gol de Defensor Sporting! Apareció Rocky Balboa. Adrián Balboa, número 9. Le peinaron una pelota y dominó. Controló, direccionado para irse de bacho al arco. Definió por encima del guardameta Santiago Silva. Y en 18 minutos de este primer tiempo, pega primero Defensor y gana 1-0. ¡Fútbol Multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y un derechazo de Balboa. ¡Qué sentencia! ¡Qué defensor! ¡Vaya ganando 1-0! Un gol inesperado por cómo estaba el trámite del partido. Más quieto en los últimos minutos. Un pelotazo de Santana desde el fondo. Se equivoca la defensa de Boston River. Floja respuesta y muy buen control, sí, de Balboa, que baja muy bien esa pelota. La tira adelante larga, que llega solo él. La puntea al arquero. Hay un poco de complicidad también con el rebote de Engumán Rodríguez. Pero poco le importa a Rocky Balboa, que sale gritando con locura ese gol. Y decreta que gana 1-0 Defensor Sporting en Flores. Cuarto gol en el torneo para jugador de Defensor Sporting con la 9, Adrián Balboa. Primer gol que recibe el equipo de Boston River en el intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, bueno, que en 19... Acaba saliendo Boston River, va buscando Pedro Silva. Toca la bambilota en la mitad de la cancha. Va perdiendo, recuperó la bandeira. Le va quedando para Balboa. Gira Balboa. Filtrado para la bandeira. Viene la bandeira, viene al medio para Duarte. ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor! ¡Ay, gol de Defensor Sporting! Apareció para empujarla el juvenil Anderson Duarte. Después de una buena presión de Defensor Sporting, un gran pase de Balboa para la posición de la bandeira, que lejos de ser egoísta, en vez de definir, jugó la pelota al medio y Duarte apareció solo por el centro del área para empujarlo. En 40 minutos de este primer tiempo, pega otra vez Defensor y gana 2 a 0. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Estaba haciendo mérito Defensor para llegar al segundo. Ya había tenido 2, 3 ocasiones de gol muy claras el equipo Violeta. Seguía insistiendo, seguía teniendo la pelota. Y una jugada donde parece que el fútbol fuera fácil. Una pelota larga de Balboa al fondo para que corra la bandeira. Y teniendo la opción de pegar al arco, decide ver al juvenil por el otro lado solo Anderson Duarte. Ahí pone la pelota y ahí con el arco ya liberado, el pibe solo tiene que empujarla y convertir así su primer gol en primera división. Un gran gol entonces de Defensor Sporting que gana 2 a 0 en la tarde de Flores. Primer gol en el torneo y primer gol con la camiseta de la Violeta con la 7, Anderson Duarte con 18 años. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Acá la pelota va saliendo Boston River en la mitad de la cancha, viene girando ya Rodrigo Pérez. La pelota otra vez en zona de ataque. Acá largo para Agustín Rodríguez. Va dominando Boston River, viene el remate. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 De Boston River, Martín Fernández. La pelota larga en corrida. En una mala salida, Defensor. El 10. Desde el vértice del área mayor sacó un remate bárbaro. Un fulminazo tremendo del número 10. Descuenta Boston River en 11 minutos del segundo tiempo. Ahora el partido está 2 a 1. ¡Fútbol Multimedia! La otra manera de vivir el fútbol. ¡Qué lindo se pone el partido! Y qué linda también fue la definición de Martín Fernández. Una pelota que le llega de carambola. Fue cuando Defensor quiso delir rápidamente. Está teniendo 12 líneas. Termina rebotando en un propio jugador violeta. Y la pelota, bueno, cae en los pies de Martín Fernández. Que ante su marcador lo deja pasar. Lo deja atrás. Y ejecuta un remate realmente muy difícil para Nicolás Rossi. Que no puede hacer nada. Se tira. Pero no llega el alquero de violeta. ¿Cómo se pone el partido? 2 a 1. Queda más de media hora todavía por jugarse. Y Boston River ya está haciendo los trámites para intentar por lo menos empatar el encuentro. Primer gol en el torneo para el jugador de Boston River con la 10, Martín Rodríguez. Este es el tercer gol que recibe en el torneo intermedio el equipo violeta. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadera de emisoras en el interior del país. Hay tiro de esquina que tiene que tomar Boston River. 70 minutos de juego. Van a matar la pelota dentro del área. Viene el centro. Segundo palo de cabeza azul. ¡Gol! 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 ¡Gol del Boston! ¡Gol de Boston River! Que en 25 del segundo tiempo, después del tiro de esquina, ganó Agustín Rodríguez en el segundo palo. Una fallida salida del guardameta Rossi. Y Rodríguez conectó de cabeza en el segundo palo. ¡Empata el Boston! El partido está 2 a 2. ¡Fútbol Multimedia! La otra manera de vivir el fútbol. Se toma revancha Agustín Rodríguez luego de que él había generado este mismo córner. Desde esta vía, el futbolista con un gran cabezazo pone el 2 a 2. Empata el partido para el conjunto sastre. Lo dicho por parte del relator, horrible la salida de Nicolás Rossi que se había redimido bien sacando la pelota al córner. Pero acá, en esta jugada, complicidad total del arquero defensor Sporting. Poco le importó, obviamente, a Agustín Rodríguez que empató el partido. Quinto gol en el torneo para el jugador de Boston River con la 38, Agustín Rodríguez. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montepideaonline.com.au Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Balón en zona zurda, ya va recuperando, así traba el piso Pedro Silva. Pero igualmente, realmente, con todo Santana. Dejó la pelota viva, viene para Balboa. Abrió el juego para Elisari, va dominando el número 8, borde del área. Pasaba Camargo, muy atrás la pelota, igualmente se reace el número 33. Va Gonzalo, busca filtrado para Duarte. Ahí domina como puntero zurdo. Va el número 7, sacó un hombre encima, sacó dos, bien siempre Duarte. Gira otra vez Duarte, va pisando la pelota ya el hombre violeta. Otra vez para Duarte, dejó para Camargo. Viene el centro, al corazón del área, cabezazo. No pasó nada, cayó un hombre, no pasó nada, pero cayó un hombre. Va buscando un defensor ahora, la pelota atrás. Viene el remate, golazo. Gol. Gol. Gol, el defensor. Hay gol de defensor Sporting, Agustín Santana. Un golazo bárbaro del número 17, defensor. Pasa a ganar el violeta ahora, a falta de 15 para que termine el partido. Golazo de Santana. Defensor 3, Boston River 2. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Gol. Y un golazo realmente del lateral derecho del defensor Sporting, Agustín Santana. Puso la pelota donde quiso. Realmente inatajable para el arquero Santiago. Sin embargo, que estaba a mitad de camino luego de lo que fue su intenta, su fallida. Salía alguien buscarle la pelota. Luego también el pase de la bandera que termina haciéndose con el centro desde izquierda de Camargo. Le da la pelota a Santana, que remata, le parte el arco realmente al arquero de Boston River. Le gana 3 a 2, defensor Sporting, que había intentado por esta vía del disparo lejano. No había podido conseguirlo. Ahora sí logra el premio mayor y gana 3 a 2, y Violeta tiene que saber cómo aguantar este resultado, que de momento está consiguiendo un gran resultado para Violeta. Segundo gol en el torneo para el jugador de defensor Sporting, con la 17, Agustín Santana. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisiones en el interior del país. Bueno, pasó a ganar defensor Sporting.